Es la cuarta edición de la carrera Maratón Ablema de Autismo. Será este próximo lunes 2 de abril. A las 3 de la tarde largamos. Y 3 y 10 larga la distancia de 10 kilómetros. Diferencia de 10 minutos una distancia con otra. Se puede participar en 5 kilómetros de forma participativa y con la familia. Un recorrido muy sencillo hasta el Hotel Sol desde la Plaza San Martín. Y regresamos por el mismo lugar. Todo asfalto. Entonces significa que si, por ejemplo, quiere venir alguna madre con su cochecito y acompañar con su bebé, puede venir. Y también alguna persona de mayor edad también está abierta la inscripción para ellos. Y los 10 kilómetros, un recorrido un poquito más complejo que involucra un sendero. El sendero de grado 8 completo hasta el portesuelo de Arrayanes, la parte más alta. Y regresamos todo por el camino hasta el Hotel Sol. Y ahí se unen las dos distancias y terminamos todos juntos en la Plaza San Martín. Las inscripciones son acá en Austria, en Avenida San Martín y Marielo Moreno, en horario comercial de 9 a 1 y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Está Lucía, tenemos este año una computadora, que lo hacemos un poquito más digital para que después el tema de la clasificación sea un poco más prolijo y más rápido y efectivo. El valor de inscripción es de 150 pesos, incluye un bono de contribución y todo el kit de corredor. Este año sumamos de nuevo 800 remeras, gracias al Banco Macro, que nos ayuda bastante. Y bueno, esperamos que la gente siga inscribiéndose. A ver, está bueno tener las remeras de ese día. Año a año tratamos de que haya más remeras. También está bueno que la gente sepa el significado de por qué lo hacemos el 2 de abril. El 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Toda la plata que se recauda, esos 100 pesos, van a lo que es el trabajo del año de la Fundación TEA. Te acompañamos padres y profesionales desafiados por el autismo. Con ese dinero y otro dinero que hacen otra cosa los padres de los chicos con este diagnóstico. Se traen profesionales, médicos y se vienen a dar charlas que son gratuitas acá en el pueblo. Y están abiertas a toda la comunidad. Detrás mío estoy yo hablando acá con ustedes. Hay un equipo de trabajo, hay gente que me acompaña, que me ayuda. Mi familia, toda la asociación de TEA. Ya somos un gran grupo que tratamos de ayudar a esta fundación. Llegada y largada en Plaza San Martín. Desde las 3 de la tarde de la largada hasta la hora que termine el último. No damos tiempo ni ponemos ningún corte a ningún corredor. Esperamos al último. Y en los 10 kilómetros tenemos un cerrador que va a ir levantando la cinta de marcación y acompañando al último corredor. El lunes 2 de abril, que es feriado. Los esperamos, bueno, que antes se puedan inscribir en Austria. Así podemos ir ordenando la clasificación y todo lo que es el listado de inscriptos.